...también ha encargado la parte de la participación de manos, el CESME y todo lo que tiene que ver con... ...también está actualizándome acá, es bueno enseñar este tipo de instancias en este lugar. Ver cómo está el mercado laboral con respecto a los recursos humanos en este momento y también el sistema onboarding, cómo lo aborda Somervio, bastante interesante, así que muy contacto con el interés. Muchas gracias.